Rock por la Vida, décimo primera edición. ¿Qué tal amigos? Yo soy Chiquis. Pues nada, soy guitarrista de Hawk Dog. Los quiero invitar este 11 de junio a Rock por la Vida, que vamos a estar Hawk Dog ahí presentes. Y pues que no se lo pierdan. Les vamos a dar ahí un numerito de música chingona para que se la pasen chido y nos la vamos a pasar muy bien. Ya me acuerdo más. Por la Vida, décimo primera edición.